La boda, la boda, mueve mi rango Mueve mi rango Mueve mi rango Ella quiero contigo, contigo, contigo Choco de calzón Mi niña de la boda, la boda, la boda Fue entre mi rango Mueve mi rango La boda, la boda, la boda Mueve mi rango Con mi papá, pero hay que cantar Que caí, que me suena Que me suena, que me suena Que caí, que me suena Que me suena, 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 que me suena ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!